¿Por qué le has abrigado a la señora y les quiere robar? ¿Ah? ¿Por qué le has abrigado a la señora? Nunca voy a abrigar a una mujer. ¿Por qué le has abrigado a la señorita? ¿Le has querido robar el celular? No, pero jefe, yo no le voy a robar a nadie. ¿De dónde eres? Yo soy de Lima. ¿De Lima? No sé cómo está dirigida, para contarte cómo lo vuelve. ¿Aca nadie le tiene miedo, hijo? ¿Ya? ¿Aca nadie le mira? ¿Es grueso, ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado con el sujeto intervenido, señorita? Yo estuve esperando la línea para ir a mi casa, que se impara un caballi. Estuve conversando con mi mamá y después de paso estuve esperando a mi hermano para irnos juntos, los dos. Sucede que el joven pasa, me arranchó el celular, boté mi casaca y mis orífonos y fui hacia atrás corriendo. Después de eso grité y unos jóvenes señores también corrieron. Y luego una señora me dijo que se metió al paradero de Carvás. Entré al paradero de Carvás y al joven lo agarraron por ahí, estaba tirando el suelo y de su bolsillo saqué mi celular. Cuando le quité, le metió una bofetada y quiso agredirme, todavía se levantó. ¿El sujeto lo tenía, su equipo celular, en el bolsillo? En el bolsillo. Y todavía se me puso prepotente diciendo que quieres, yo no tengo nada. ¿A qué altura fue de robo? Eso de las dos, dos. ¿A qué altura fue de robo? ¿En qué dirección? Por la avenida Cajamarca, con el 13 de diciembre, por ahí. Por ahí se pasó corriendo. ¿Fue hablado con los vecinos y personal del serenado? Sí, aquí. Muy bien. Personal del serenado, tengo la disposición, por supuesto, joven que yo se le dio un celular a una señorita. De altura de Cajamarca, con el 13 de diciembre. De altura de Cajamarca, con el 13 de diciembre.